Un hombre de la tercera edad perdió la vida, aparentemente por causas naturales, al interior de un vehículo en el que era llevado a recibir atención médica a un hospital la mañana de este miércoles. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6.30 horas, cuando familiares de Antonio Ramírez Contreras, de 86 años, decidieron llevarlo al Hospital del Magisterio luego de que éste comenzara a sentir diversos malestares cuando se encontraba en su domicilio. Sin embargo, al momento de su arribo al nosocomio, el octogenario quedó inconsciente dentro del Volkswagen Jetta en el que fue trasladado, por lo que personal médico le realizó una valoración y determinó que no tenía signos vitales. Elementos de la policía municipal acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar los peritajes correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo. Los deudos informaron a las autoridades que el hombre padecía de hipertensión y diabetes, por lo que se presumió que su deceso derivó de dichas enfermedades. Sin embargo, la causa exacta sería determinada a través de los estudios forenses que marca la ley, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.